¿Y si viene ahora? ¿Crees que quieras verlo? No vendrá. Debes pensar que aún eres su esposa, Gumbos. Lo importante en todo esto es saber si tú quieres que venga. Cada noche sueño con verlo. Pero ya me estoy cansando. Me hace demasiado daño. Creo que jamás podré sanar esta herida. Necesita más tiempo. Primero debe calmarse. ¿Y qué harás ahora? Esperar. Está muy confundida. Debe aclarar sus dudas. No dejo de pensar en ella. Quizás fue por costumbre. Si no hubiéramos estado atrapados en esa habitación, tal vez nunca me habría amado, Phyllis. No lo sé, yo era lo único que tenía cerca. Pero ahora no soporto la idea de que solo esté conmigo por costumbre y que no me ame. No quiero eso para mí. No. Es difícil estar sin ella a mi lado. Pero seré paciente. Esperaré hasta que se dé cuenta que la amo. No, no seguiré esperando. Voy a empezar una nueva vida. Ya lo esperé demasiado. ¿Y Derín? Hermano, ¿no estarás con ella ahora que Gumu se fue? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pregunta es esa, Pinar? Ella tiene su bebé y está feliz así.